Antes de comenzar el video déjanos recordarte que el próximo 10 de marzo estará disponible la última gran expansión de Assassin's Creed Valhalla, Dawn of Ragnarok. El reino enano de Svartalfheim se está desmoronando y en medio de todo este caos Baldur está prisionero por culpa del gigante de fuego Surtur. A Eivor le tocará abrazar su destino como Dean y concluir esta historia en medio del Ragnarok. Dawn of Ragnarok estará disponible para Xbox One, Xbox Series X y S, Playstation 4, Playstation 5 y PC. Para más información sobre Assassin's Creed Valhalla y otros juegos de Ubisoft te dejamos un par de links en la descripción. Ahora sí, continuamos con el video. El tercer mes del 2022 promete ser un gran periodo para los fanáticos de los videojuegos, ya que durante estos días podremos disfrutar de muy buenos títulos, los cuales estarán disponibles en consolas mediante los esquemas de suscripción en línea. La lista está compuesta por juegos de una gran diversidad, entre ellos un entretenido título de supervivencia, un intenso juego de acción en primera persona y hasta un videojuego clásico de Bob Esponja. Recuerda que para poder disfrutar de estos videojuegos solo necesitas tener una suscripción activa al servicio de PS Plus o Xbox Live. En el caso de los juegos para el servicio de Epic Games, únicamente se requiere crear una cuenta para poder añadirlos a tu colección. Juegos gratis para PlayStation Plus Survival Evolved, disponible del 1 de marzo al 4 de abril. Disfruta de uno de los juegos de supervivencia más exitosos de las últimas décadas. En Survival Evolved tomarás el rol de un sobreviviente cavernario en una isla remota, la cual está habitada por dinosaurios de diferentes especies. Construye tu propia base y consigue el suficiente recursos para mantenerte con vida, mientras combates contra las criaturas salvajes que intentan devorarte. Claro que no todas esas especies son violentas, ya que algunas pueden ser domesticadas para que puedas montarlas y así utilizar sus habilidades en tu beneficio. Lo mejor de todo es que se cuenta con una modalidad multijugador en línea, para que juegues en conjunto con tus mejores amigos y familiares. Team Sonic Racing, disponible del 1 de marzo al 4 de abril. Sonic y sus amigos han sido invitados a una competencia sin igual, la cual es organizada por un misterioso alienígena llamado Dodonpa, quien les ha construido algunos automóviles bastante potentes para cada participante. Aunque al principio el héroe de azul desconfía de este alien, finalmente termina aceptando formar parte de dicho torneo, con el fin de averiguar las verdaderas intenciones de este curioso ser. Forma un equipo de tres integrantes y lánzate en conjunto a la pista, donde las acciones de tus aliados te pueden otorgar ventajas como turbos o escudos protectores. Este título cuenta con una buena variedad de modalidades, tanto para un solo jugador como para varios usuarios simultáneos, tanto de forma local como en línea. Ghost Runner, versión de PC5, disponible del 1 de marzo al 4 de abril. En una era lejana, un catastrófico evento mundial ha condenado lo que resta de la civilización humana, obligándolos a vivir dentro de una enorme estructura moderna en forma de torre. Lo peor de todo, es que una cruel gobernante ha impuesto medidas de vigilancia bastante opresivas, las cuales han marginado a los habitantes de menores recursos. La última esperanza de estos individuos reside en uno de los últimos androides conocidos como Ghost Runner, quien escalará hasta la cima de este recinto para derrocar a su líder. Desplázate a toda velocidad por una urbe futurista, utilizando tu letal espada para acabar rápidamente con los guardias, mientras gozas de este electricizante e intenso juego de acción en primera persona. Ghost of Tsushima Legends, disponible del 1 de marzo al 4 de abril. Tomando de base la excelente fórmula de la campaña de Ghost of Tsushima, el estudio Soccer Punch desarrolló una genial expansión multijugador para hasta 4 jugadores simultáneos. Cada usuario puede seleccionar a su propia clase de guerrero de entre 4 variantes, para hacerle frente a los míticos enemigos inspirados en antiguas leyendas japonesas. Además de la modalidad cooperativa con misiones de historia, también se incluyen algunas alternativas extra como la opción de supervivencia, o duelos que se llevan a cabo entre equipos de 2 jugadores. Juegos gratis para Xbox Live Gold, The Flame in the Flood, disponible del 1 al 31 de marzo. Una terrible inundación ha sumergido la mayoría del territorio estadounidense, la cual terminó con la vida de millones de sus habitantes. Desde entonces, una pequeña chica se las ha tenido que ingeniar sola, buscando alimento en los alrededores y evitando ser asesinada por los demás sobrevivientes. Sin embargo, un rumor urbano ha motivado a esta chica a navegar por las peligrosas corrientes del río, buscando llegar a un supuesto refugio que se ubica en mar abierto. Este peculiar juego de supervivencia te mantendrá al borde del asiento, ya que deberás emplear tus recursos de la mejor manera para mantener con vida a la protagonista, mientras exploras diversos territorios bastante peligrosos. Street Power Soccer, disponible del 16 de marzo al 15 de abril. Desafía las reglas del fútbol en Street Power Soccer, un título de retas callejeras muy divertido para hasta 4 jugadores simultáneos. Cada uno de los personajes cuenta con sus propios movimientos futboleros, así como algunos tiros de fantasía para sobrepasar al portero. Por separado de la clásica reta de equipos, también existe una modalidad de tiros con trucos y otra de eliminación donde debes anotar rápidamente para no quedar fuera del juego. Al ir triunfando en todas estas alternativas, ganarás ropa y accesorios adicionales, con los cuales puedes personalizar a tu personaje para darle un estilo único. Secret 2, disponible del 1 al 15 de marzo. La tierra de Ancaria está al borde de la destrucción, debido a que una energía sombría ha comenzado a extenderse por todo su territorio. Para frenar la aniquilación total, varios guerreros legendarios han decidido realizar una épica odisea por estas tierras, para evitar que sean consumidas por la oscuridad. Utiliza los devastadores movimientos especiales de cada combatiente para iniquilar a los enemigos, mientras recorres escenarios llenos de trampas y tesoros por descubrir. La campaña principal puede jugarse de forma cooperativa, ya sea entre dos jugadores de modo local o hasta con cuatro participantes en la opción en línea. SpongeBob, Truth or Square, disponible del 16 al 31 de marzo. Se acerca otro aniversario del crustáceo cascarudo, y Don Cangrejo se alista para celebrarlo a lo grande. Lo malo es que tan solo unos días para celebración, Bob Esponja ha perdido la famosa receta secreta de las Cangreburger, sin contar con ningún recuerdo que le ayuda a percibir su ubicación. La única forma de encontrarla a tiempo es con ayuda del urático Plankton, quien utiliza una de sus máquinas para que el chico esponja explore sus recuerdos más felices, y así pueda descifrar las pistas necesarias que lo llevarán nuevamente hacia esa fórmula. Esta aventura es una excelente opción para jugadores de todas las edades. Juegos gratis para Epic Games Paquete de Slayer épico para Dauntless, disponible del 3 al 10 de marzo. Prepárate para cazar a las más temibles bestias de la lejana tierra de Remsgate, dentro de un estupendo juego free to play. En Dauntless puedes crear a tu propio cazador seleccionando de entre siete clases diferentes, con una sólida cantidad de ataques especiales y movimientos de combate únicos. Cada misión puedes realizarla ya sea de forma solitaria o acompañado de un grupo en línea de hasta cuatro usuarios simultáneos, ya que el juego también soporta la interconexión por medio del esquema crossplay. Solo durante esta semana podrás reclamar en la tienda de Epic Games un paquete que incluye bastantes monedas y cuantiosos bonus, que te ayudan a mejorar varios artículos de tu armamento. ¿Cuál de estos títulos estás más interesado por probar? El equipo de Pixelteca te recomienda dar una checada a Ghostrunner, Team Sonic Racing, Ark Survival Evolved y The Flame in the Flood. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de YouTube y seguir nuestra cuenta oficial en Twitter, para que siempre recibas notificaciones sobre nuestros próximos videos. Yo soy el Game Traveler, nosotros somos Pixelteca, ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!